Has pensado en irte contigo, que tu cuerpo está contigo Y nos vio y se mire, cantarás como estas cilas Cantarás por tu sonrisa, por tu mirada y tu alma Y nos vio y se mire, cantarás como estas cilas Y fue con esta presentación que el muchacho puso disfrutar del indescriptible placer de hacerse merecedor a la corona Veamos si logra retenerlas al final del programa Ya que luego de él, vienen los panduros dispuestos a destronarlos